La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua dio a conocer a través de un comunicado oficial en su página de Facebook, que conforme al Calendario de Gestión Académica y Administrativa 2023, se traslada el inicio del reingreso del primer semestre de los estudiantes del turno regular para el día lunes 10 de abril, el turno sabatino y unicam 15 de abril y el turno dominical el 16 de abril. En el dicho comunicado se lee que esta reprogramación sólo aplica a reingreso, por lo cual los estudiantes de primer ingreso continúan con sus actividades académicas programadas y una vez que finalicen con el curso de introducción a los desempeños ciudadanos y profesionales, iniciarán su primer semestre en el turno regular el día 10 de abril, turno sabatino y unicam 15 de abril y el turno dominical el 16 de abril. En la nota de prensa también se lee que esta modificación no afecta a los estudiantes de las carreras de la salud, segundo a quinto año, los cuales iniciaron el 27 de febrero. Para Noticias 12, Luisa Centeno.